Sí, sí, míralo, al lado del portero. Sí. No, 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 si no me molesta. Sí, me pongo de pie. ¡Vamos! ¡Ataquen! 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 ¡Presonad! ¡Presonad! ¡No lo ha visto, no lo ha visto! Estaba como era levantada. ¡Bien, bien, bien! ¡A dónde va Bravina! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se lo ha quitado! ¡Se lo ha quitado! ¡Lo ha pillado él y el... El ali estaba mejor situado! ¡No se ha dado cuenta! ¡Qué bien! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravísima! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Bravísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que chica! ¡Bujo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Tuvo que no se te vaya... ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Que no votes! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! Ya ha salido. Gracias por ver el video.